Mike Towers, baby. Escucha a Enrique Santos a las 6 y 40 para ganar 4 entradas a Monster Jam este 12 y 13 de marzo. Tú, 94.9. Una noche más, me matas sin un píntalo. Cámara 1, stand by. Q. Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto es Schussman News. Y cuando termine esto, vamos a la botánica inmediatamente, que hay que hacer una limpia. Hay que arreglar, hay que protegerse porque la cosa está mala. Ok, pero eso me lo dices al rato, ya estamos al aire. Y la protección y todo. ¿Ya? Si es mal aire, estás al aire. ¿Y por qué no avisan? Aquí no avisan nada. Acabo de tocar el opening, ¿cómo que no aviso? Yo. Gina, hoy. ¿Estás nerviosa? Estoy, sí, hoy me tengo que pasar el huevo, pero por todo, porque ahí tú. Y a ti también, para esa espalda que alguien te lo pase. No, yo estoy en la fila. Hay que pasarte el huevo y hacerse la limpia porque la cosa está, mira, esto es estresada. Gracias. Permiten a conductores cocinar sus propios animales atropellados en el estado de Wyoming. El gobernador dijo, si atropellas... ¿Cómo? Ajá. Si atropellas un animal... ¿Te lo comes? En vez de dejarlo ahí, tirarlo, no es... Sí, le das a venado, a venado, a venado. Ve y lo hace fricacé de venado. Hace falta ver si atropellas por accidente a la suegra, si puedes hacer un fricacé de suegra también. Eso está por ver también. ¿Qué es eso? La suegra también tiene derecho que se la coman. No, pero así no. La suegra no es un animal. ¿Qué no? Hay muchas que sí lo son. Next. En otras noticias, una mujer vende su leche materna a todos los tipos que están en el gym y lo están comprando. La mujer supuestamente ya piensa hacerse ahora millonaria. Dice, la mujer tituló en este video, oro líquido. Ha dejado a todo el mundo boca abierta, Dios mío, a miles de personas. ¿Cómo es posible que la gente estén tomando leche materna a una desconocida? Porque la verdad que tiene muchas propiedades. ¿Y por qué no vende la leche tuya? Ay, vende la tuya. No, la tuya no. La tuya no la vendas, por favor. Si vendes la tuya, te salen piedritas, te salen polvo, te sale otra cosa que no va a ser leche. Te voy a demandar. Suspendida igual que Whoopi Goldberg. Ay. Como le hicieron a Whoopi. Te voy a suspender aquí de la mesa. Aunque esto no es debut. En otras noticias, en Chusman News, gracias a todos ustedes, Paula. Oye, ya nos ganamos 50 premios. ¿Cómo que se llama? Ya. El Emmy Award me llegó. ¿Emi? El Emmy Award. ¿Cómo es que tan poco tiempo ya tienes, te ganaste un premio? Yo vi en el teléfono que dice que me dieron 5 Emmy. No, que ayer a las 5 de la tarde te llegó un post, un Uber Eats, y que la driver se llama Amy. Ay. Ay, yo no sé inglés, chicos. ¿Por qué no ponen esta aplicación en español? Ay, por Dios. En otras noticias, es bueno para nada. Un hombre de 38 años se renta para hacer absolutamente nada. Y la gente le pagan por hacer nada. No. Suena como toda la gente aquí en este país. Chusman News. Saludos. Esto es Chusma Urbana. Estoy pegada. Dentro de Chusman News. Estoy pegada con el pueblo y es lo que cuenta. Kiko el Crazy se acabó la cuarentena. Oye, lo que es, yo soy Kiko el Crazy. La Pampara de República Dominicana y es tu saludito exclusivo para Chusma Lady. Chusma Lady, la lady, lady, lady. Y ahí te vas a tener mi baby. Chusma Lady. ¿Te gustó conmigo? ¿Te gustó? ¿Y eso no? ¡Yes! No, mire Gina, envidiosa. ¿Cómo es? Sí, se espera. Clásica de Chusmería. ¿Qué clase de Chusmería en Chusmanos? ¿Tiene que hablar con la producción? O sea, habló contigo. Sí. Todo contigo. Noticia estúpida del día. Fren ahí, que esta la voy a tener que suspender tres veces en un día. Chupa, no se calla, no se calla. Chupa. ¿Quién ha escuchado un noticiero? Que tengan saludos de celebridades en un noticiero. Eso yo nunca lo había visto. Lo que hicieron, yo algo aquí es lo que me sale de ahí. No, no, no. Ponla en time out, ponla en time out. Es más, ¿no te gustó? No. Tócame eso otra vez. Oye, lo que hay, yo seguí con el Crazy, la pampara de la República Dominicana y de tu saludito exclusivo para Chusma Lady. Chusma Lady, la lady, lady, lady. Y ahí que vas a tener mi baby. Chusma Lady. ¿Te gustó conmigo? ¿Te gustó? ¿Yes o no? ¡Yes! Chusma News. Chusma, Chusma, Chusma. Chusma News. Y como interrumpiste el noticiero, me comiste el tiempo y no hay noticia estúpida hoy. ¡Vamos a fuera, vamos a pa' que te voy a pegar un chique en la peluca. Te voy a pegar un chique en la peluca esa. No se faje, mujer, no se faje. ¡Echa pañada! Hasta aquí, el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Chusma News. Do you want to go to the Monster Jam? Además, ¿sabes que estoy viendo a estas mujeres aquí sin... Abre la puerta, ve. Tienen que ir a pelear allá afuera. ¡Por orden! ¡Esta mujer no tiene... ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡Cierra, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta esa! ¡Te voy a reventar! Ok, 844-YES-ENRIQUE, la llamada número 4. Ahora mismo tiene la oportunidad de participar por los boletos para ir al Monster Jam. Quiero saber cómo suena tu truck y cómo se llama. Tienes que poner nombre a tu camión y cómo suena. Y te voy a regalar los boletos para el Monster Jam que llega al Lone Depot Park el 12 y el 13 de marzo. 844-YES-ENRIQUE, ¿es that Yvonne? From Pembroke Pines. Hi, Yvonne. Hi. Good morning. A ver, ¿cómo se llama tu truck? Good morning. ¿Qué nombre le vas a poner? Good morning, baby. ¿Cómo le vas a poner a tu Monster Truck? ¿Qué nombre? Ok, so, el nombre de mi truck va a ser, como no, yo no puedo tener hijos, esto va a ser T.T. Life Truck. T.T. Life? Sí, T.T. como tía. T.T. Life, la catía. T.T. ya. Oh, ok. T.T. Life Truck. T.T. Life Truck. I like that. All right, baby. Here we go. T.T. Life Truck. Y cómo suena el T.T. Life Truck. Go. Ya. Ya. T.T. Oye, me cuadró, me cuadró. Parece que está ahí con la sobrina, la cuché allá atrás. Sí, sí. ¿Quién está ahí contigo? Mi sobrino. ¿Tu sobrino? Mi sobrino. Y él dice, he's probably a handful. ¿Cómo se llama? Sí, su nombre se llama Luca y el otro se llama Dominic, que ellos son los que voy a llevar. Sí, pues díselo yo ahora mismo, que Titi se acaba de ganar los boletos para el Monster Jam con Enrique Santos. Díselo. Tiene dos añitos, pero bueno. Luca, we're going to the Monster Jam. Y él dice, you're joking, but I had a worker's permit at six years old. Ivonne, thank you. Titi, we love you. Have a great day. Thank you, guys. I love you, guys. We love you back. Thanks for listening. Tu 94.9, número uno para hits de hoy, La Mezcla Fuego con DJ Extreme. Yes. Yo soy una fiesta para allá voy. Dile que volví por ti. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexana. Yo soy el ajuado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Buenos días, son las seis con cincuenta y dos minutos. Rusia invadió Ucrania anoche. Bombarderos cerca de Kiev, la capital de Ucrania, y tropas por tierra han entrado al país. Están viendo imágenes en todas las redes sociales también de la invasión. Tras el anuncio de Vladimir Putin del comienzo de una operación militar, el ejército ruso ingresó al país por distintos puntos. Hay bombas que están cayendo masivamente sobre la capital, cerca de la capital y otras instalaciones y lugares. Algunos están diciendo que hay nueve o diez diferentes puntos de Ucrania donde se han enfocado los rusos para la invasión. Los ucranianos están saliendo, alejándose de la capital y de estos lugares donde están cayendo estas bombas y donde están siendo atacados. Hay varios muertos para reportar. El número no sabemos exactamente. Es una noticia que está en pleno desarrollo. Hoy el presidente Biden se une también con NATO y con la G7 para responder. Y Vladimir Putin, desafortunadamente, también ha advertido a las personas que al mundo entero, que no se metan. Y si se meten, van a ver una reacción por parte de Rusia que el mundo nunca ha visto. La situación está tensa. Te vamos a mantener informado durante todo el día del desarrollo de esta invasión de parte de los rusos en Ucrania. Gina, Miami Beach. Este fin de semana es el South Beach Wine and Food. Van a ver muchas, muchas personas. Y hablando de food y wine y el demás, sigue este debate en Miami Beach acerca de las bebidas alcohólicas. Están restringiendo las bebidas alcohólicas en Miami Beach, pero pongan atención porque se trata de esta restricción que quieren imponer para las vacaciones de primavera, para el Spring Break del 7 al 21 de marzo. Y van a prohibir vender bebidas alcohólicas de 2 de la madrugada a las 8 de la mañana. O sea, no es tan grave. Yo creo que a las 2 de la mañana es una hora prudente. Hemos visto muchos desmanes, mucha gente en la calle haciendo locuras, especialmente para esas fechas. Así que considero que a las 2 de la mañana es una hora en que la gente ya no debería de estar tomando y sobre todo después manejando. Y vemos muchos accidentes y muchas cosas violentas que están sucediendo, sobre todo en el sur de la Florida, en Miami Beach específicamente. Es un tema de gran controversia, obviamente. La gente va a buscar la manera de seguir bebiendo y beber en casa o en el carro y que quizás eso puede, you know, causar más problemas en vez de arreglar la situación. Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Seguimos informando acerca de todo lo que está pasando entre esta tensa situación de la invasión de los rusos en Ucrania y todo lo que está pasando por allá durante toda la mañana. Son las 6 con 55 minutos. Ya regresamos. ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. ¿Qué está pasando, mi gente? Es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Tú, cuando yo te lo hacía, te lo hacía. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Son las 7 con 49 minutos. Estamos siguiendo muy de cerca todo el desarrollo de la invasión de los rusos en Ucrania. En el día de ayer, Vladimir Putin ya desafortunadamente tomó la acción que todos temíamos, ¿no? Y que el presidente Biden había dicho de que él tenía la información de que esto iba a suceder. Aunque Vladimir Putin decía que no, que eso no iba a suceder. Lo que nadie quería que sucediera, Rusia atacó a Ucrania. Y se están reuniendo los líderes globales de la OTAN, de NATO, incluyendo el presidente Biden, en el día de hoy para ver qué es lo que van a hacer exactamente. Es injustificado, dice el presidente Biden, este ataque ruso contra Ucrania. Y afirma que el mundo hará que Rusia rinda cuentas. Por otro lado, Vladimir Putin ha dicho de que el mundo internacional no se metan. Y si se meten, van a ver algo que nunca han visto por parte de Rusia. La situación está bien tensa, obviamente. Estamos siguiendo todo el desarrollo. Son las 7 con 50 minutos. Ya regresamos. Enrique. Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Ey, Octavio Lalfi. Quédate aquí con Enrique Santos. ¿Qué? La unidad. Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar. Parte de hasta 15 mil dólares en Cinco Pal Cash. Tu oportunidad de ganar es a las 40 de esta hora. Por tu 94.9. Lo hace como tú lo sabes hacer. Que no podemos comer. Estamos mis caballeros. Que te la vas. Buenos días, familia. Jueves 24 de febrero. Cobertura especial en el día de hoy acerca de él. La noticia del día, obviamente. Lo que nadie quería que sucediera. Rusia atacó a Ucrania. El presidente Biden califica esto como injusto. Y que Rusia tiene que rendir cuentas. La OTAN está reunida en el día de hoy para ver cuál va a ser la respuesta de la comunidad internacional frente a esta invasión. Y estamos balanceando, obviamente, el entretenimiento con esta noticia que está en pleno desarrollo. Lo verás en todas las redes sociales en el día de hoy. Y en todos los noticieros. Los ojos del mundo. Sobre y con Ucrania en esta invasión en el día de hoy. Vámonos con el huacachisme. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el huacachisme. Con Gina Ulmos. ¡Ada, Carolina! ¿Dónde están las fanáticas de Ozuna que le hagan sana, sana colita de rana? Pobrecito, Enrique, ¿sabes qué? Ha estado muy atlético últimamente. Le ha dado por el básquetbol y jugar y pasarla bien. Y miren lo que le sucedió. Se tuvo que ir, pues, a emergencias o a algunos tipos de hospital. Porque lo vimos en un video recostado como con hielito en el pie. Porque ha estado jugando mucho. Mira, ¿le viste el tamaño del pie que tiene Ozuna? Sí. ¿Cuánto duro es que calza él ahí viendo? ¿Calsa grande? Sí, lo puedes ver en nuestras redes. Es un size 10, 11, yo creo, ¿no, eh? Escuchen lo que le dice su amigo que lo llevó precisamente a la clínica que le curaran el tobillo. Mucho basque, mucho basque, mucho basque. Qué chamaco, yo haciendo de coro. Mucho basque, mucho basque, mucho basque. Tienda, mucho basque, mucho basque. ¿Verdad, chamacito? Mucho brinco, mucho basqueo. Mucho basque, mucho basque. Referencia al basque, obviamente. No, pero a mí me parece que esto es un lugar donde hacen terapia física. Y lo que está haciendo es haciéndose una terapia. En su tobillo. En el tobillo lo tiene. Pero esta mañana se despertó dando blower. ¿Perdón? Sí, hizo un live esta mañana donde estaba soplando, tú sabes, las hojas y eso. Ah, qué bien. En su casa, yo creo que ya está recuperado del tobillo. Pero esto fue ayer, ¿no? En su... 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 Los coconuts. ¿Lo dije bien? Sí, coconuts. Cocos. Sí, los cocos de Jenny... De Jennifer López. Max y Emi cumplieron 14 años. Ya tan rápido han pasado 14 años. ¿Cómo fue eso? Un video súper lindo, bien tierno de ellos creciendo. Ahora, Jennifer hace lo mismo que yo. En ese tipo de videos no incluye al papá. Next. Ah, yo no sé por qué hacen eso, pero anyway. Max y Emi, tío Enrique says hi and happy birthday to ustedes. Wow, they're growing so big. Sí, de verdad. Ambos tan inteligentes y tan... Tan nobles son unos chamacos con un tremendo corazón. Sacaron lo mejor de mami y de papi. Es cierto, talentosísimos. Y es precisamente lo que está buscando Maluma. Maluma está buscando a la próxima estrella en su país. Esto me gusta. En Colombia. Esto me gusta. Qué buena idea. Óyeme, ¿sabes qué? Uno de sus más recientes temas, cositas de USA, ¿no? Hace la canción, no sé si han visto el video, pero hace referencia de que a la chica le trae muchos regalos de Estados Unidos. O sea, como que llega a su país y le dice, vente para acá que te traje muchos regalitos de la USA. Bueno, ese es el tema que quiere Maluma que interpreten sus fanáticos. Y de ahí, el mejor va a participar con él en el concierto en Medellín. Ustedes se imaginan. Compartir la tarima con Maluma. O sea, casi nada. Le va a dar un empujoncito. Yo creo que Harold debería de audicionar. ¿Yo? ¿Por ahí pensaba que eso era para las mujeres? No, hombres, mujeres, no importa. Hay mucho talento de hombres y mujeres. Y él promete. Cántate una bachata ahí, Jaro. Tú le metes algo de la pampara. Pégame tu vicio, mami. El vicio de tus labios. Ya viste, ya. Wow. Ay, ay, ay. Vamos a trabajar en eso antes de que envíes el demo, ¿ok? Esa misma musiquita me quedé yo. Esa musiquita extreme, ¿cómo dice? Es la musiquita de... Esa, así con esa y con una cara de... Eso de Jackass, ¿no? MTV. Sí, sí, sí. Una cara de Watt fue la que puso Jailene la más viral. Por si no hablamos de Jailene, no hubo Watt a chisme. Oye, oye. Vi todos los mensajes que estaba ella poniendo ayer, quejándose del mundo, que la critican a ella. Sí. Está desacatada. Pero hace bien, porque la verdad la gente la está criticando sin... O sea, ya nada más... ¿Sin conocerla? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Gina? ¿Qué fue lo que escribió ella? Dice, miren, para la gente que siempre me tienen tanto odio y me están tirando... No, pero dilo un voz de la Jailene, de la Jailene, de la... Jailene la más viral. Veo pal de gente que me tiene tanto odio, que nada más espera que pase algo para venir y acabarme. Pero saca los labios así como... Y mira la cámara, Gina, así como ella. Ay, yo ya quisiera tener unos labios así, mira así. Ay, yo conozco un cirujano que te puede ayudar ahí. Ay, me encanta, por favor. Viene mi cumpleaños. Y hacen trade, hacen trade. Tú le haces los comerciales gratis y ellos te inyectan. Entonces, Gina, I'm sorry, está molesta. Ella se defendió, se defendió y está molesta. Le han hecho hasta memes con lo que sucedió de su amiga comiéndose la empanada. Dice, oigan, mi amiga estaba más concentrada en su empanada... Sí. Que en la música que estaba sonando, no inventen. Pero hablando de música, fallaste ahí, no te diste cuenta en algo. ¿Qué? O quizás a la gente no se han dado cuenta. ¿De qué era la empanada? Y yo me acabo de dar cuenta. No, no, que está usando la línea de Amor y Paz, 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 como una otra influencer cubana que conocemos. ¿Será que el líder más viral le está robando la idea de la canción? ¿Tú sabes de quién? Paz, Paz, Paz. ¿De quién estoy hablando? De Imaray. De Imaray Uyola. Hello, de Imaray. Puede ser que... ¿Cómo va la canción de Imaray? Amor y Paz, 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 Paz. Para Yaelín, la más viral, que use esa canción. Que todo sea amor y paz, eso es lo que queremos. Sí, especialmente en Ucrania en este momento y que los rusos se dejen de esas barbaridades por allá. Gracias Gina Ulmos con el Wack Ass Chisme. Síguela ahora mismo en Instagram. Gina Ulmos, si hay algún cirujano que le quiere inyectar los labios, escríbele también. Esto fue el Wack Ass Chisme. Con Gina Ulmos. Cuidado. Es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. Esto es Cinco Pal Cash. El Cinco Pal Cash está montado en 750 dólares y este dinero es tuyo. Si contestas las cinco preguntas correctamente, 844-YES, Enrique, la llamada número cuatro, va a participar en el Cinco Pal Cash. Ahí está Álvaro. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Enrique. Buen día. Buenos días, hermano. ¿Estás ready? Álvaro. Sí, señor. Sí, señor. Vamos para allá. Esto es Cinco Pal Cash. Recuerda que tienes solamente cinco segundos para contestar cada una de las preguntas. Álvaro. Pregunta número uno. ¿De qué colores es la bandera de México? ¡Go! Rojo, verde y blanco. Correcto. Muy bien, Álvaro. Pregunta número dos. Álvaro. ¿Cuántos estados tiene integrados Estados Unidos? ¡Go! 50. Correcto. Un aplauso para Álvaro. Se está acercando a los 750 dólares. Pregunta número tres. Álvaro. ¿Cuántas horas hay en un día? ¡Go! 24. Muy bien. ¡Sí, Álvaro! ¡Sí! Dos preguntas más. Si contestas correctamente, te lleva 750 dólares. Álvaro. Pregunta número cuatro. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¡Go! Antártica. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Álvaro! Álvaro, una pregunta más. Quinta y última pregunta. Y si contestas esto correctamente, te vas a ganar 750 dólares. Álvaro. Pregunta número cinco. ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? ¡Go! Se acaba el tiempo. Álvaro. Álvaro. Reina Isabel. Ah, espérate, 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 espérate. Espérate. Él lo dijo y justamente los jueces están determinando. Lo dijo y dio una respuesta. Fue a tiempo. Espérate, Álvaro. Sube esa tensión un momento. Bueno, ok, está bien. Ya tenemos la respuesta. Entró. Entró el text message. Álvaro, felicidades. Te acabas de ganar 750. Te salvaste porque estaba sonando la lama ahí. Estabas juguleando ahí rápido, ¿verdad, Álvaro? No, 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 no. Dile, no hay problema. No hay duda ahí, ya, pero bien, bien. Pero se vale, no hay problema. Te lo puedes admitir. Te ganaste 750 dólares. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡You did it, papá! ¡Oh, my goodness! $750. ¿Por qué se demoró tanto tu teléfono? ¿Tienes el 3G? ¿No entró el 5G? El 5G, 5G, 5G. No trae el 5G. Álvaro, felicidades. Te acabas de ganar 750 dólares. Gracias, muchachos. Muy bien, muy bien. Me encanta el programa. Gracias, bro. Y dale gracias a Google también. Eso significa que... Thank you, brother. Gracias por escuchar. Tu noventa y cuatro, nueve. Enrique Santos, el que más regala. Esto significa que mañana comenzamos con cinco nuevas preguntas. Una ronda nueva a las siete con cuarenta minutos. Subamos el cinco para el cash fácil y divertido, regalando miles de dólares a las siete con cuarenta y ocho con cuarenta minutos todos los días. Aquí en tú, noventa y cuatro, nueve. DJ Extreme. ¡Atención, chimoso! Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexana. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Bueno, Miami-Dade County, hay un gran problema con los... Y tiene el dolor de cabeza que tienen los camioneros. Los camioneros dicen que no tienen dónde estacionar sus camiones. Y algunos residentes dicen, no quiero ese camión frente a mi casa. Hay una ordenanza que existe. El comisionado del condado Miami-Dade, José Pepe Díaz, en esta entrevista exclusiva, me explica exactamente de qué se trata esta ordenanza, Pepe. Esa ordenanza, evidentemente, porque había mucho discutido en el sentido que los camioneros estaban parqueando en muchos diferentes lugares, en zonas residenciales y todo. Entonces, iban a empezar a aplicar mutas sin tener algo de una estructura clara y precisa para que ellos puedan seguir la ley. Y eso fue lo que se hizo con esa ordenanza. Esa ordenanza dice que no puede haber parqueos para las rastras que no tengan menos de diez acres. Cuando, vamos a decir, que venden o rentan esos parqueos para que esos camioneros puedan estar establecidos. Eso ha sido una cosa que se ha tomado muy en serio y se ha crecido mucho de estos diferentes tipos de parqueos. Algunos tienen diez acres, algunos tienen veinte, algunos tienen treinta acres. Y se están creando durante las áreas afuera de lo que se llaman las zonas residenciales. Eso se ha llevado a cabo. Y también se ha dicho que si es una zona de agricultura, que la persona necesita en sus camiones para trabajar y hacer su uso de su negocio, pueden tener sus camiones en esa zona. Pero si no son para ese negocio o para el necessity o para recoger la vegetal y la fruta y eso, entonces no pueden rentar esas áreas para otros camiones para que pudieran rentar. Te invito a que veas mi entrevista completa con José Pepe Díaz, el comisionado del Condado Miami-Dade, acerca de esta protesta de los camioneros que hicieron en frente de su oficina. Y el mensaje de él para los camioneros y también para los residentes. En mi canal de Instagram, ahí lo puedes ver. Enrique Santos en Instagram. Queda hasta ahí a continuación. Vamos a hablar con José Díaz Ballard de MSNBC. Nos va a explicar punto por punto por qué existe esta crisis entre Ucrania y Rusia y qué podemos ver, qué va a pasar, qué va a hacer la comunidad internacional y los otros países, incluyendo Estados Unidos, qué puede hacer la OTAN frente a esta invasión no provocada a Ucrania por parte de Vladimir Putin, los rusos. Y estamos siguiendo esto muy de cerca esta mañana. Son las 8 con 55 minutos. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Enrique, te lo daré, escoger en lo mejor de lo mejor. Este es despertar mío todos los días. Que me alegres la vida, tú y tu equipo. Enrique Santos. Enrique Santos te regala los boletos para ver a Bad Bunny en su World's Hottest Tour a las 9 y 40 de la mañana participando en el Coro de Animales, tú, 94 a 9. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Dime, dime, dime que sí. Las tribus. Perrojas acá con los deportes y Tom Brady solo ha estado retirado por 23 días, pero ya tiene su primer desafío como retirado. La actuación. El campeón siete veces de The Super Bowl será parte de su primera película. Se llama 80s for Brady y actuará al lado de Jane Fonda y Rita Moreno. Mira, aún no tiene fecha de estreno en la película, todavía está en desarrollo, pero Brady no solo va a actuar, pero también va a servir como productor. ¿Qué piensan? ¿Cree que le viene bien en la actuación a Tom Brady o mejor que se dedique al fútbol americano? Para mí, maybe he just stick to football. El aca de las grandes ligas de béisbol continúa entre la liga y la asociación de jugadores. Ayer, MOB anunció que si no llegan a un acuerdo en cuatro días, el 28 de febrero, la temporada del 2022 será cancelada. Una fuerte amenaza de parte de la liga y si se realiza el cancelamiento de la temporada 2022, sería la primera vez desde el año 1994 que se cancela una temporada de béisbol y dejará a muchos fanáticos como yo bien tristes. Espero que no pase eso, ¿ah? Let's go, Marlins. Yo soy Ferrojas y Estación de Deportes para el show de Enrique Santos. It's time, baby. Ha llegado. Ajá, ha llegado. El momento. Sorry, Fer, te machucamos. No, por mentirme. No, estaba Fer hablando ahí. La musiquita. Es que estamos, es que estamos contentos. Esto es radio en vivo, parece. Take two. Action. Action. Here we go. It's time, baby. Y ha llegado el momento que todos están esperando. Así que llama a la familia y déjale saber que es el momento de ganar los boletos para el concierto de Bad Bunny. Estamos hablando del concierto, no solamente más caro, pero el que todo el mundo quiere. Y Enrique Santos tiene tus boletos con el coro de animales aquí. Thank you, Harold. Los boletos para ver a Bad Bunny, creo que se sobrepasaron ya los boletos de Kanye West. Yeah. Y la Dell, baby. Sí, pero por lo menos Bad Bunny canta. Kanye West hizo que comó una casa ahí. Quemó una casa ahí en el... En medio del escenario. En el parque. 844 y ese Enrique. No sé, ¿tú sabes lo que es ir a pagar billetes para ir a ver tipo quemó una casa? No, eso no. El problema del micrófono que tenía, que zumbó el micrófono y un poco le pega a alguien con un micrófono así. I heard about that too, yeah. Bueno. Vamos a ver. Bad Bunny siempre tiene sorpresas también en su concierto. World's hottest tour. We got your tickets. Estos son tuyos. 844 y ese Enrique, el coro de animales. Tenemos dos participantes. Primero, antes que todo, vamos a conocer a... Año Mar. Año Mar from Miami. Año Mar, eres la participante número uno. Hello. It's a dude, it's a hombre. Hola, Año Mar. Muy bien. Eres el participante número uno. Ok, aguanta ahí. La participante número dos de Kendal es Carla. Buenos días, Carla. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, aquí, aquí. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Eso me gusta. All right. La canción que tienen que cantar, como el animal que les voy a decir a continuación, es Calladita, de Bad Bunny. Suena así. Ella es calladita, pero para eso es otra vida. Yo sé, Marimar y bebida, gozándose la vida como es. All right. El animal que les toca cantar hoy va a ser el gato. Les toca cantar esta canción como cantaría un gato. Bad Gato. Participante número uno, Añomar. Ladies first, ladies first. No, no, he was participation number one. I'm sorry. Siempre las mujeres primero, pero en este caso contesté Añomar el nombre primero. Se te toca a ti porque eres el participante número uno. Añomar, Bad Gato. Okay. Go. Okay, un poco desanimado ese gato, ¿no? ¿Esto fue todo? ¿En serio? Sí, sí, estaba de... Igual se hace kibbles en bits. Igual se hace kibbles en bits. Bueno, el kibbles en bits es para los perros, ¿no? No, que es para los gatos. Meow Mix, ¿cuál es el que yo no tengo gato? Gato, gato deprimido. Vámonos con la participante número dos, Carla de Kendal. Te toca ahora hacer Bad Gata. Go. Se emocionó Tienes que continuar Tienes que hacer la canción entera A ver, deja escuchar el primero A ver, este Ok, participaste Ok, participaste número 2 Enrique Jaro, te tocaste decidir Eso sí que la Ya para para eso Gracias Se me va a explotar la cabeza Jaro, cuíen caro La participante número 2 Le metió más ánimo Ahí eso Que estaba haciendo Por encima de todos los camiones Que estaban pasando Sí, pero parece que está It sounds like she's running across the palmetto Esto Carla, felicidades Te acabas de ganar los boletos Para ver a Bad Bunny Felicidades Bad Gata, ganaste Gata mala, gata mala, gata mala Gata mala Carla, gracias por escuchar Tu noventa y cuatro nueve Disfruta el concierto de Bad Bunny ¿Ok? Gracias Danza con duro El DJ Extreme con la mezcla fuego Buenos días Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Sato Cuando se